10 pirámides más increíbles que se encuentran fuera de Egipto Nuestro planeta ofrece un sinnúmero de sitios famosos, vistas increíbles y lugares aún por descubrir. Algunos de estos sitios maravillosos son pirámides alrededor del mundo. 1. Pirámide Cestia Es una pirámide de estilo egipcio que se encuentra en Roma junto a la Porta San Paolo y al cementerio protestante de la ciudad. Se construyó en torno a los años 18 y 12 a.C. como sepulcro para Cayo Cestio Epulón Magistrado. Su base cuadrada tiene alrededor de 30 metros de lado y alcanza una altura de 36 metros. Está recubierta de mármol aunque su construcción interna está realizada en ladrillo. En los lados oriental y occidental se encuentran sendas e inscripciones en latín donde se registra tanto el nombre de Cestio como las circunstancias de la construcción que según esto duró 330 días. En el interior se encuentra la cámara funeraria, una simple bóveda de cañón de cavidad rectangular que mide 5 metros de largo, 4 metros de ancho y 4,80 metros de alto. Número 2. Pirámide del Louvre Esta construcción la diseñó el arquitecto chino estadounidense Leo Ming-Pei. Lo más curioso de esta pirámide es que está construida a base de paneles de vidrio y metal, más concretamente 673 paneles. Situado en el centro del Cours Napoléon del Museo del Louvre de París, que alberga la entrada principal del museo. La estructura metálica que sostiene el revestimiento de vidrio está hecha de acero y aluminio y pesa 200 toneladas. Tiene una altura de 21.64 metros sobre una base cuadrada de 35.42 metros de lado. Está recubierto con 603 rombos y 70 triángulos de vidrio y fue la primera gran construcción que utilizó el vidrio laminado. El arquitecto puso como exigencia que el vidrio que compone las caras de la construcción fuera lo más transparente posible, lo que en la época representaba un desafío técnico que aún no se había realizado. En efecto, todo vidrio contiene impurezas que tienen la propiedad de absorber más luz a medida que el acristalamiento es más grueso. Número 3. Pirámides de Meroe. Las imponentes pirámides compuestas por restos de palacios, templos y edificios que preservan los restos de una de las primeras civilizaciones del Valle del Nilo, solitarias e intrigantes en el desierto de Nubia. Se encuentran situadas a 200 kilómetros del Hartún, la capital de Sudán, en África, en el desierto de Nubia, al norte de Sudán, en la ribera de una amplia curva del río Nilo. Estas pirámides se remiten al reino meroítico, civilización que tuvo gran trascendencia en los años 400 a.C. y los 300 d.C. Fueron construidas con piedras a las que les añadían una masa compuesta por ladrillos cocidos. En la entrada de la pirámide se localiza el templo funerario, decorado con relieves y bajo su suelo la cámara funeraria, donde se enterraban a los reyes y nobles. Este complejo arquitectónico devela en sus ruinas palacios, edificios de la corte, templos y restos de la ciudad con murallas, santuarios y necrópolis con cientos de tumbas. Número 4. Pirámides mayas de Tikal Es una pirámide construida alrededor del año 700 bajo las órdenes del gobernante maya Hasopcha. Es una pirámide funeraria donde este gobernante fue sepultado en el año 734 d.C. El templo se utilizaba para diversas ceremonias, rituales y se consideraba la puerta al inframundo. Situada en la región de Petén, Guatemala. Con 45 metros de altura, la pirámide sostiene en su parte superior un templo dedicado al culto del jaguar. La pirámide tiene nueve niveles, un número sagrado maya. La crestería masiva que encabezaba el templo fue originalmente decorada con una gigantesca escultura del rey en su trono, pero poco sobrevive de esta decoración. El santuario en la cumbre de la pirámide tiene tres cámaras consecutivas con las entradas cruzadas por dinteles de madera hechos de múltiples vigas. El lintel exterior era liso, pero los dos interiores eran tallados. Número 5. Teotihuacán. A tan solo 50 kilómetros de la Ciudad de México puedes contemplar esta maravilla. Ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año de 1987. Lo más curioso de estas pirámides es que mucha gente cree que son puntos donde poder recargar la energía. Además puedes subirlas por unas escaleras hasta su cima. Los orígenes de Teotihuacán son todavía objeto de investigación entre los especialistas. Alrededor del inicio de la era cristiana, Teotihuacán era una aldea que cobraba importancia como centro de culto en la cuenca de Anáhuac. Las primeras construcciones de envergadura proceden de esa época, como muestran las excavaciones en la pirámide de la Luna. Se desconoce cuál era la identidad étnica de los primeros habitantes. Sus ruinas han sido exploradas desde la época prehispánica, entre otros, por los toltecas y los mexicas. Es la segunda ciudad de templos más grande de Camboya. Esta pirámide consta de 7 niveles y 36 metros de altura. Muy pocas esculturas quedan en este sitio, ya que han sido saqueadas a lo largo de los años o colocadas en museos por el gobierno. Se han encontrado más de 180 santuarios en una área protegida de 81 kilómetros cuadrados. Desde 1992 está en la lista provisional del Patrimonio Mundial de la Unesco. Número 7. El Tajín. Sitio arqueológico de la zona geográfica de Veracruz, en el México central, a tan solo 30 kilómetros del mar. Recibe una iluminación de luces y sombras particularizada según el día. El Tají significa trueno en la lengua de los Totonacas, por lo que el sitio también es conocido como el lugar donde se venera al dios trueno. El centro ceremonial se compone de una serie de edificios dispuestos en plataformas escalonadas y esplanadas artificiales rodeadas de una fértil selva tropical. La pirámide está compuesta por siete plataformas superpuestas de manera escalonada y una escalinata en el lado norte para la ascensión a la cúspide. La decoración de esta plataforma en su fachada está compuesta por hornacicas o nichos. Esto comprende un total de 365. La escalera que se encuentra en la cara norte está flanqueada por unas balustradas, pero también posee algunos nichos que la dividen en dos por algunos sitios. Hoy en día la gente suele acercarse a la pirámide para poner velas o ramos de flores en señal de ofrenda. La pirámide es una construcción maya de 35 metros de altura ubicado en el complejo de Uxmal. Enclobado en la zona PUC del estado de Yucatán en México, cuenta la leyenda que este edificio fue construido en una sola noche por un enano, nacido de un huevo encontrado por una bruja cerca de Uxmal. El niño nació con la capacidad de adivinar el futuro por lo que fue llamado adivino. Un día el enano descubrió un túnkul y se puso a tocarlo. De acuerdo con las profecías, era sabido que cuando alguien tocase ese instrumento y su sonido repercutiera en toda la región, obtendría el trono de la ciudad. De modo que cuando fue escuchado por el rey de Uxmal, este identificó el sonido como el anuncio del fin de su reinado. Así comenzó en Uxmal el reinado del enano adivino. Este edificio singular, el único conocido por planta ovalada en la cultura maya, es el resultado de cinco ampliaciones pertenecientes a distintas etapas y estilos decorativos. En la parte superior de la pirámide se ubica un templo con elementos de la crestería o coronación. Los escalones de la pirámide son estrechos y empinados, superando casi siempre los 45 grados. Número 9. Pirámide del Sol Es la tercera pirámide más grande del mundo con 70 metros de altura y un acceso de 248 escalones a las espectaculares vistas desde la cima. Creada con un estilo escalonado, la pirámide se pintó originalmente con yeso de cal y murales de colores brillantes. La estructura contenía un templo en la parte superior y se cree que se usó principalmente para la adoración. Se inició su construcción en la etapa Sacuegi, cuando Teotihuacán comenzó a desarrollarse como ciudad principal de Mesoamérica. En la cúspide había un templo y una estatua de un ídolo de grandes proporciones. Ahora tan solo queda una plataforma cuadrada de superficie un tanto irregular. Su núcleo es de adobe y antiguamente estaba toda recubierta de pinturas sobre estuco. Número 10. Gran Pirámide de Cahuachi En Perú puedes encontrarte esta maravillosa estructura. Está situada en el Valle del Río Nazca hace muchos años, representada un importante lugar de culto y ahora se ha convertido en un sitio muy interesante si te gusta la cultura nazca. Era centro ceremonial de la cultura nazca que vivió en su época de esplendor entre el año 1 y el 500. Y estaba situada en el Valle del Río Nazca, a 28 kilómetros de la ciudad del mismo nombre y cerca de las líneas de Nazca. Su nombre significa lugar donde viven los videntes. Número 10. Gran Pirámide de Cahuachi